Un mega incendio de una extensión de 60 kilómetros arde sin control en el área norte de Sydney, disparando una nueva alerta en toda la ciudad por la densa capa de humo y los severos daños, entre ellos la destrucción por el fuego de más de 680 casas. Las altas temperaturas de los últimos días avivaron las llamas desde el área de Cole en Hawkesbury, hasta cerca de Singleton, en el norte de Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, costa este de Australia, donde se registran más de un centenar de focos de fuego. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur informó que al menos unos ocho incendios forestales se combinaron y crearon un mega incendio en medio de condiciones climáticas deterioradas. La Oficina Australiana de Meteorología señaló a su vez que algunos incendios eran demasiado grandes como para apagarlos y el humo se había extendido al resto de la ciudad y permanecería por varias horas, por lo que los residentes debían tomar medidas de precaución. Al menos unos 2.000 bomberos intentan apagar las llamas desde hace varios días en el este de Australia, debido a que esta temporada de incendios está resultando de las más devastadoras de los últimos años, en parte por las altas temperaturas que aún están por llegar con el verano austral.